Mami, vamos a pasarla bien, hoy es fin de semana, vamos a rebanarla, rebanarla hoy Mami, vamos a pasarla bien, deme la cintura, la cadera bebé Porque la noche está hecha para pasarla bien Pero contigo en la pista voy a portarme mal Porque la noche está hecha para pasarla bien Pero contigo en la pista voy a portarme mal Mami, vamos a pasarla bien Me gusta cuando mueves a guiar, cuando comienzas a menear Que cintura, pero que cadera, wow, me puede matar pero me gusta cuando mueves a guiar, cuando comienzas a menear Me gusta, me gusta, que me pueden matar Mami, vamos a pasarla bien Pero contigo en la pista voy a portarme mal Porque la noche está hecha para pasarla bien Pero contigo en la pista voy a portarme mal Me gusta, me gusta, me gusta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!